Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TheRetectTV. El día de hoy tenemos el unboxing de un reloj que esta vez viene con, pues, como puedes ver, diseño para dama. Entonces, si estás buscando un regalo a lo mejor para, no sé, una novia, una amiga, una tía, tu mamá, puede que te sirva este video para ver algo diferente, ¿no? Siempre tenemos equipos aquí en el canal que son un poquito, pues, más relacionados al, no diría al público de hombres, pero definitivamente no tienen este diseño un poquito más centrado, ¿no? Bueno, este es de la marca Kieslec, y si ellos lo mandan, dijeron, oye, ¿quieres revisar este tipo de relojes? Les dije, pues, me parece interesante, mándenlo, saludos a ellos y muchas gracias por confiar en el canal y mandarlo. De nuevo, ellos lo mandan, así que tomen eso en cuenta, pero para nada está pagado, ni mucho menos, solo mandaron el producto, así que las opiniones siguen siendo 100% mías y seguirán siendo, ¿no? De todos modos, si te interesa revisarlo, te dejo el link directo abajo en la descripción para que no tengas que andar buscando en Google y saliendo en dos o tres páginas. Vamos a revisarlo, así que comenzamos. Aquí al frente tenemos Kieslec Ladywatch L1, una captura, una imagen, una fotografía del reloj justo aquí, atrás tenemos, bueno, estará unos códigos, y aquí nos dice algo que me gustó bastante, la aplicación que se usa es la de GloryFit, la cual ya la he usado bastante con otro reloj y es una aplicación que me ha gustado, ¿no? Es estable, tiene todas las funciones que pueden estar, entonces eso me agrada. Aquí puedes escanear el código QR para tener el manual en más idiomas, pues algunas especificaciones aquí, el tamaño ahí lo pueden ver, a prueba de agua y de polvo, bueno, resistente, es IP68, batería de 180 mAh, una caja de aluminio, tenemos el color que es en rosa suave y tenemos el modelo, sensor, también el modelo del sensor de ritmo cardíaco, ¿no? Precauciones que le hace el manual, que solo lo uses el cable que te incluyen para cargarlo y por favor no lo dejes cargando solo. Ya les haré un video sobre eso, sobre consejos de seguridad a la hora de cargar dispositivos y cosas que te recomendaría hacer con cualquier tipo de cablico, así que veo que a lo mejor no hay mucha información de eso, recomendaciones, ¿no? Vamos a proceder a abrirlo, como puedes ver aquí ya lo, vamos, lo revisé porque lo mandan, lo mandaron mediante DHL, entonces supongo que para los que compran en su tienda también tendrán esa opción, aquí puedes ver que ya está encendido, y esta es la cajita, viene así con celofán, tenemos el dispositivo el cual lo vamos a dejar de lado, él de hecho viene protegido también con esta estampita, pero se la que te para que pudieran ver de primero, luego, luego el reloj, tenemos que viene en este injerto, por cierto, para que sea este, pues más seguro el viaje, ¿no? Tenemos este pequeño pedazo de cartón, también para mantener todo en orden, tenemos su cable de carga, el cual es el, pues normal de dos pines, pero como te dicen ellos, te recomiendan usar solo el que ellos te incluyen para cargarlo, por especificaciones, ¿no? Entonces tenemos eso, USB a su, pues puerto de carga, y el manual de usuario, el cual viene en este estilo como de folletito, que está bastante práctico, mucha información sin ocupar muchísimo espacio, podemos ver aquí cómo usarse, los diferentes menús, todo, todo eso, pero lo vamos a ver en el reloj, así que esto también te lo incluye. Aquí ya tenemos el dispositivo como tal, así se puede ver esta pantalla, le puse esa carátula, puedes ver que los colores están bastante bonitos, entonces es como un rosa muy tenue, aquí arriba tenemos un rosa, obviamente un poquito más brillante, porque el brazalete es metálico, no es plástico, aquí arriba dice Kiesle, la marca, un reloj bastante bonito, ¿no? Tenemos aquí otras bandas, las bandas son de bastante buen grosor, puedes ver que no son delgadas, esas que se sienten como que se van a romper, estas sí están de muy buen grosor, tiene dos de estos, pues como retensores de la misma banda, puedes ver que es de fácil cambio, y no le alcanzo a ver aquí el tamaño, pero imagino que será de entre 20 y 22 milímetros, es cuestión de medirle y ya sabes así, pero quiero destacar esto, ¿no? Están de buen grosor, he visto dispositivos, lo hemos visto en el canal que esta banda parece una hoja de foamy, ¿no? Y estos están muy bien y se sienten suaves, es decir, no está tieso, nada, es de buena calidad, tenemos la pantalla aquí enfrente, tenemos aquí atrás el espacio donde van los sensores, tanto de oxígeno en sangre como de ritmo cardíaco, aquí abajo los puertos de carga, modelo L1, y sí, van a escuchar martillazos si es que donde estamos ahora, pues están haciendo construcciones en la parte de afuera y todo eso, entonces ya saben que es el filtro del sonido, tenemos aquí Smart Wearable Devices, dispositivos Smart para usar, Key Select y más sensores, vamos a guardar todo y continuamos con el video. Vamos a ver rápidamente las funciones que incluye el reloj, tenemos de este lado los pasos, que nos puede ir contando, la distancia y las calorías quemadas, el sensor de ritmo cardíaco, el cual como puedes ver usa su pues diodo verde, lo vamos a poner aquí a ver si puede tomar una lectura en lo que estamos, y pues es un sensor de los que ya usan todos estos relojes, ya son suficientemente certeros como para tener una idea general de en cuanto está el ritmo cardíaco, obviamente tienes que compararlo con otros dispositivos, si tienes un instrumento, un instrumento médico como tal, puedes basarte en eso para tener una lectura correcta, y conociéndome yo como soy y lo que estoy haciendo, se me hace una lectura adecuada, ahorita entre 80 y 90, 99 sería lo normal, vamos a pasarnos a otro sensor que incluye que es el de oxígeno en sangre, este te voy a mostrar ahorita los diodos que utiliza, utiliza diodo rojo que hace un poquito más certero el cálculo, puede ser 99, 98%, también comparado con todos los demás dispositivos que he utilizado, me está dando una lectura correcta, y puedes ver que es el diodo de color rojo, nos pasamos a sports y tenemos caminar, correr, ciclismo, escalación, yoga, saltar la cuerda, badminton, bicicleta de spinning, sentadillas, tenemos también, bueno, serían todas esas de aquí, nos podemos regresar y pasamos a el sueño, es decir, te mide cuántas horas dormiste, cuántos minutos, y el control de música, el cual pues obviamente va ligado al dispositivo donde estés, puede reproducir y pausar, adelantar y regresar, pero no aparece el nombre ni nada de eso, ni control de volumen, regresándonos, eso es el final, hacia acá tenemos lo mismo, menú, los pasos, ritmo calíaco, sensor de oxígeno, deportes, mensajes, sueño, música, el cronómetro, ajustes, en los ajustes podemos mover, regresamos, podemos mover el brillo de la pantalla, el cual como puedes ver está bastante bien logrado, mira, tenemos ahí, este es el brillo mínimo, máximo, pero si subimos hasta el máximo, pues quema la imagen, lo que quiere decir que en exteriores, subiendo el brillo, no vas a tener ningún problema de visibilidad, y regresándonos, tenemos el QR para sincronizar, si quieres así, aunque se sincroniza muy sencillo, lo enciendes, en la aplicación de GloryFit le vas a agregar dispositivo y te va a aparecer ahí, luego luego, entonces ningún problema para eso, encontrar dispositivo, acercar el reloj, te dice pues las cosas que necesitas saber, Mac, versión de software y el dispositivo, su nombre, reiniciar y apagar, y hacia abajo, pues tenemos las notificaciones de los mensajes, tenemos que pueden llegar aquí de WhatsApp, de YouTube, todo eso, y hacia arriba tenemos estos togos rápidos, no molestar el brillo, la fecha, el porcentaje de batería, si está conectado o no, y pasar directamente a los ajustes, entonces todo lo que necesitas, básicamente viene aquí incluido, esta es una carátula que yo le descargué, vamos a ver las demás, ya viendo la aplicación, tenemos estos ajustes en lo que es el dispositivo, la aplicación es la misma en cuanto a deportes, y pues no sé, la información que te va dando, va cambiando estos ajustes que son referentes al dispositivo que hay, ajustes de carátula, tenemos estas de aquí, y te incluyen como puedes ver varios diseños, que están interesantes, ¿no? Por ejemplo tenemos este que parece una rosa a lo mejor, este de aquí parece una flor, tenemos otra flor de este lado, una mariposa, y de diferentes estilos, si quieres digitales o análogos, los hay o combinados, como puedes ver, y podemos seguir bajando, tiene una decente variedad de carátulas, yo diría que son unas 50 a lo mejor, vamos a seguir bajando, y puedes ver que las va cargando más y más, te digo, son como 50 aproximadamente, porque hasta aquí, no, mira, sigue, sigue todavía cargando más, entonces si son bastantes, si te gusta personalizar, pues tienes la opción, no vamos a poner alguna para que vean cómo es el proceso, digamos, esta de aquí de la flor azul, le vas a dar a sincronizar la carátula, se descarga, y la sincroniza directamente al dispositivo, ahorita continuamos viendo las carátulas, y listo, ya quedó, tardó aproximadamente un minuto entre descargarse y sincronizarse, y así es como se queda viendo, entonces puedes cambiarlo en cualquier momento por alguna de las aplicaciones, sosteniendo aquí también vamos a ver las que incluyen, es esta que viene por defecto, trae como un venado, es digital, la fecha, esta de aquí trae una animación, donde se va llenando de colores, como puedes ver, la hora, la fecha, el día, los pasos tomados, y vamos a regresarnos, pero otra más, tenemos esta de aquí, digital, esta como puedes ver se asimila mucho a la protección que incluye el dispositivo, es una hora en grande, tenemos la fecha, los pasos, calorías, distancia, y el porcentaje de batería directamente ahí a la mano, cambiamos a esta que es una análoga con, pues aquí te dice, no sé, tiene como una imagen de la luna, tenemos pues los números romanos y solo unos puntitos, en un color dorado, amarillo, este que incluye unas alas, también te dice los pasos, ritmo cardíaco, calorías, la hora en grande, digital, día y fecha, y mes también, y ya regresamos a la descargada, entonces viene con bastantes crátulas, si quieres agregarlo, y si te gusta la personalización, puedes poner cualquiera de estas que viste aquí, regresándonos tenemos para activar el monitor automático de ritmo cardíaco, el monitor automático del oxígeno en sangre, que te avise cuando hay llamadas, que te avise cuando hay mensajes, que te avise de las aplicaciones, las cuales, el recordatorio que llevas mucho rato sentado, estas son las que puedes poner, así como puedes ver, y pues está bastante bien, son básicamente las más populares, o puedes agregar más, ya que puedes agregar las aplicaciones que tienes tú, instaladas en tu dispositivo, entonces está bastante, bastante bien, recibir notificaciones de cualquier aplicación, también tenemos una alarma, es decir, vas a tener la alarma directamente ahí en tu muñeca, levantar la mano para activar el dispositivo, que eso es algo que, pues como puedes ver, ya todos los relojes lo traen, puedes mover el reloj, obviamente al traer la muñeca, lo levantas y te da la hora, entonces es bueno, te prende la pantalla, no molestar, ajustes universales, aquí puedes mover, agitar para tomar una fotografía, buscar el reloj, la unidad, si quieres que sean, no sé, centígrados, Fahrenheit, ese tipo de cosas, buscar al dispositivo, tiempo de encendido de pantalla, yo lo tengo en lo máximo, que es 15 segundos, puedes bajarlo a 10 o a 5, lo voy a dejar en 15, tenemos, como quieres que se muestre el tiempo, en 12 horas o en 24 horas, y el dispositivo, su lengua que va a utilizar, seguir el sistema, yo lo tengo en inglés, entonces se va a manejar en inglés, está por la aplicación, y es básicamente todo, aquí puedes buscar si hay actualizaciones para tu dispositivo, y le das en buscar actualización, está buscando, y justo así vas a mantener esto, aquí también está avisando que la aplicación misma, tiene una actualización, pero el dispositivo no, entonces la aplicación viene muy bien, ya la conocemos, y va muy bien de la mano con el dispositivo, el reloj como tal, me gusta mucho su diseño, insisto, creo que tiene un diseño bastante bonito, los colores, los acabados, se sienten de muy buena calidad, esto de aquí al ser metálico, no se siente barato, ni mucho menos, aquí atrás pareciera que es cristal, quiero pensar que sí, porque se siente de una buena dureza, y está muy, muy bien acabado, después de los tornillos, bien puestos, todo, la perilla, pues esto no funciona, pero el botón sí que funciona, no es el de volver a la pantalla principal, pero le da un buen, buen toque, no, la pantalla puedes ver que es un tamaño decente, obviamente tiene marcos, no se, no se notan mucho con el, dependiendo qué tipo de carácter la pongas, entonces puedes disimularlos bastante, bastante bien, y creo que como un regalo para, insisto, a lo mejor tu novia, tu amiga, tía, tu abuela, no sé, a quien se lo quiera regalar, queda muy, muy bien este reloj, lo voy a estar probando, para decirles cuánto es la batería, qué tal mide los pasos, ritmo cardíaco, y obviamente les daré una, pues una review, después de una semana, más o menos estarlo probando, de nuevo, muchas gracias aquí a Slek, por mandar este dispositivo, que yo sepa tienen más productos, también para, enfocados a lo mejor en exteriores, para hombre, y si quieren ver esos productos, díganme aquí abajo en los comentarios, para que yo les pregunte, ellos si tienen algunos otros, para que los mostremos, muchas gracias a ellos por mandar, el dispositivo, si quieres comprarlo, adquirirlo, verlo, te dejo el link directo abajo en la descripción, pero recuerda que también le haremos una review, para que lo sigas viendo, puedas ver cuánto es la batería, y todo, todo eso, es todo por este video, muchas gracias por estar aquí, da like si te gustó, si te ayudó, si te sirvió, si quieres ver más gadgets de este estilo, también da like, para que si yo sepa, que te gustan los videos, y muchísimas gracias también, por ser aquí parte del canal, si aún no te has suscrito, y si está bajo el botón rojo, notificaciones con la campanita, es todo, y te veo con el review, en unos días más, de este Kieslect, L1 Reloj para Dama, es todo, y nos vemos muy pronto, con más videos aquí, en Dertek TV. ¡Gracias! ¡Gracias!